Oye, ¿cómo le parece que en estos días, en estos días en un manicomio, un loco llega ahí y hace un dibujo así en el piso y lo dibuja todo de azul, pinta todo el piso así de azul y llega y se va desde por allá y viene y coge impulso desde un trampolín, coge ahí ¡pum! se tira sobre eso y ¡pum! se pega ese golpe tan berraco ¡Hue madre! le dice a otro loco, es que ¿qué hubo? está muy honda la piscina dijo, sí, pero tírese más allá que es que acá hay una piedra ¡Ja, ja, ja!